Lentejuelas, luces de colores, kilómetros y kilómetros de carretera, un hogar en una caravana, el maquillaje y la cara lavada, paradojas que componen el escenario vital de un payaso de circo. José Carrasco González, el gran Popey, dos veces galardonado con el Premio Nacional de Circo, nació en Isla Cristina en la antigua calle Norte, actualmente Jesús del Gran Poder, en 1926, falleciendo en Barcelona un 28 de agosto de 1982, cuando contaba apenas 56 años de edad. Hijo de Diego Carrasco Martín y de Engracia González Fragoso, fue el mayor de cinco hermanos. Criado en Isla Cristina, sus padres afincaron su residencia en la calle Santo Domingo de Cádiz. Humorista por naturaleza, el gran Popey, desde la infancia, ya mostró su inconfundible vocación y capacidad para hacer reír y transmitir alegría a todos. Mojigangas, carantoñas y su simpatía singular congregaba la chiquillería a su alrededor y les hacía demostraciones de cómo tocar el saxofón sin tener el instrumento en las manos y otras parodias circenses. A los 14 años, José Carrasco se marcha de casa para hacer carrera en un circo ambulante donde pronto alcanzó la fama en el mayor espectáculo del mundo, el circo. Fue durante la posguerra civil española cuando nace el payaso Popey, en una época necesitada de excusas para la evasión de la realidad. Sin televisión, la instalación de una carpa de circo en cualquier pueblo o ciudad de España era un acontecimiento esperado con ilusión por niños y mayores. El payaso Popey en la pista se mostraba tal y como era, ingenioso y charachero y acompañaba sus palabras con una gestualidad a veces ingenua que realzaba su efecto. Actuó con varios compañeros, entre ellos Bassi e incluso de Augusto Suar. También podía tocar varios instrumentos siendo recordado cuando presentaba el saxofón como si fuese un fusil. La dimensión artística y la celebridad que alcanzó el gran Popey le hizo convertirse en uno de los primeros caricatos de España. Mencionado en los libros de estudio sobre la historia del circo, como ejemplo en los papeles de Augusto, el de los zapatones, la nariz roja y aspecto desaliñado que interpretaba el papel de tonto. Su larga trayectoria estuvo vinculada al circo americano, al alemán, al circo monumental y sobre todo al circo price de Madrid al que se dedicó profesionalmente durante más de 20 años. José Carrasco Popey contrajo matrimonio con la ecijana Teresa Paredes. Fruto de ese matrimonio nació su único hijo José, quien más tarde heredaría la vocación paterna y su nombre artístico. En 1971, Popey recibe un importante reconocimiento oficial a tan brillante carrera. El Ministerio de Información y Turismo le otorga el Premio Nacional de Teatro en la modalidad circense por toda una vida profesional compartida con los clones o caras blancas, peri y rubianes. En 1982, año de su fallecimiento, por segunda vez vuelve a recibir el Premio Nacional de Circo. Su único hijo, José Carrasco Paredes, continuó los pasos de su padre y desde los 17 años adoptó el nombre de Popey Jr., continuando con una saga de payasos que hoy recorren el mundo en su tercera generación. Popey Jr. ha continuado su actividad circense como presentador y pareja de payasos en los principales circos de España. El Circo Atlas, Circo de Ángel Cristo, el Mundial, el Circo Cardenal, el América, el Circo de Teresa Raval, el Holiday, el Americano, entre otros muchos. Popey Jr. se casó con remedio rico de afamada familia circense, formando así con sus descendientes la familia Popey, sus hijos José, mago y cara blanca, Johnny Rico, malabarista y Augusto, y la más joven de Ciré, sintieron desde niños la llamada del circo y compartieron los estudios con ensayos y prácticas en diferentes disciplinas, siendo actualmente artistas consagrados en diferentes artes vicenses y formando junto a su padre un moderno y a la vez clásico quinteto de payasos que han recuperado el arte de los payasos para vistas musicales casi extinguidos en España. Por ello, la familia Popey también recibió en el año 2009 el Premio Nacional de Circo que otorga el Ministerio de Cultura, distinción concedida por mayoría por la recuperación del trío de payasos musicales, clásicos, su compromiso inquebrantable con el circo y por el mantenimiento de una tradición que se remonta a tres generaciones. Hijos y nietos de payaso isleño constituyen hoy una saga de artistas en el difícil mundo del circo de segunda y tercera generación conocidos y apreciados en todos los ámbitos circenses internacionales. Por ello, hoy, el carnaval de Isla Cristina, pueblo que le vieran hacer quiere rendir este homenaje póstumo a uno de sus hijos más ilustres el gran Popey. Hola Isla Cristina, hola Paco, ¿cómo estamos? Un beso muy fuerte para esta bonita ciudad, Isla Cristina. Y mandar un mensaje muy importante con este vídeo, aparte de mandaros todo el cariño de mi familia y el mío propio pues quiero reivindicar y quiero daros las gracias a todos por la preocupación que habéis tenido y ese trabajo que estáis haciendo en el interior para reconocer a nivel mundial de que el gran Popey nosotros solamente somos Popey pero el gran Popey, José Carrasco González nació en Isla Cristina aunque en todos los libros y en todas las historias de circo en Wikipedia y en todas partes aparece como payaso gaditano de eso nada, que él es nacido en Isla Cristina y a mucha honra entonces pues quiero mandar un saludo muy fuerte y un beso y presentaros a la tercera generación de la familia Popey aquí tenéis a Joseph, el mayor Hola, yo soy Joseph como ha dicho mi padre, el mayor de los dos hermanos interpreto el papel de Cara Blanca y el ilusionista para que me veáis así y quiero mandar un saludo muy grande a toda Isla Cristina desde aquí el musical de Aladín Hola, soy Johnny soy también el último eslabón de la familia Popey soy Popey, Popey y Popeyito yo soy Popeyito y aparte de payaso también soy malabarista y nada, también os mando un besito y un abrazo a Isla Cristina besito Hola, yo soy Gessy soy la más pequeñita y la única mujer de la familia Popey y nada, yo soy tía Linska soy reina de flamenco y también hago número de punajón y en el número de payasos toco el tía, ¿no? también y aquí pues soy la justicia Yami así que por razones de trabajo no hemos podido estar con nosotros pero les mandamos muchos besos y muchos abrazos y desde la limpieza Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!